Bueno, y una vez más me vine aquí a Jalpatahua, pero esta vez vine a jugar una chamusquita con mis amigos. Vea usted qué manera tan divertida en las que jugamos en las calles, este bello municipio. ¡Hola! ¡Ato ahí! ¡La TBI! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Mucho aire, mucho aire! ¡Pues la tiraste muy duro, hombre! ¡Paisa! ¡Hola, porfa! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Eso! 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 ¡Ay, huele a la! ¡Mucho aire, paisa! Disculpe, oye, mucho aire. Vean una soprecita ahí para la cámara y la mía con que... ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Papá, dale, porfa! ¡Dale! ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Eso! 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 ¡Hijo de la! ¡Hijo de la! ¡Mucho aire, paisa! ¡Sí, hombre! ¡Es que mucho aire! ¡Pateéamela, pateéamela, pateéamela, pateéamela! ¡Eso! ¡Ese! ¡Jose! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mucho aire, hombre! ¡Mucho aire! ¡Cada día más cerca de usted!